En este vídeo voy a explicar un truco que os va a sorprender Mirad, para multiplicar un número de una o dos cifras por 99 vamos a hacer lo siguiente Al número que estamos multiplicando le quitamos 1 y luego a 100 le vamos a quitar el número que estamos multiplicando Vamos a hacer los siguientes ejemplos 4 por 99 a 4 menos 1 le quitamos 1 Sería igual a 3 Y a 100 le quitamos 4 90 y 6 100 menos 4, 96 396 Ahora, 52 por 99 52 menos 1 es igual a 51 Y ahora a 100 le quitamos 52 Sería igual a 48 100 menos 52, 48 5148 Seguimos 75 por 99 75 menos 1 es igual a 74 Y 100 menos 75 Sería igual a 25 7.425 Vamos a seguir 92 por 99 92 menos 1 es igual a 91 Y ahora 100 menos 92 Y ahora 100 menos 92 sería igual a 8 Pero no ponemos el 8, ponemos 08 Con lo cual el resultado se nos queda 9108 Con lo OG3 EnF switch Y ahora 100 menos 2, 4